¿Por qué nadie puede pintar a la Mona Lisa? Este retrato oculta uno de los secretos más grandes de la historia, ya que nadie sabe quién es la chica del retrato ni tampoco por qué Leonardo da Vinci dejó tantos mensajes ocultos en la pintura. Muchos creen que puede tratarse de un autorretrato convertido en mujer, aunque lo que más sorprendió fue saber que se trataba de una mujer que ocultaba un gran secreto, ya que muchos afirman que está embarazada, por su pose con los brazos cruzados o los pliegues en su vestido. Además de tener mensajes ocultos, que fueron hechos con una pintura que solo se puede ver con luz ultravioleta, como un velo que significaría que la Mona Lisa era madre. Pero lo más extraño de la pintura es que no tiene cejas, lo que tiene un significado increíble, ya que las únicas que se depilaban la cara de ese modo eran mujeres que vendían sus servicios en la calle. Esto la convertiría en la obra más vulgar y prohibida de la época. Por suerte con algunos estudios descubrieron que sí tenía cejas, pero que desaparecieron de una forma misteriosa.